¡Hola! Les habla de la empresa Conad. Los kits estampado de uñas de Conad te permiten decorar tus uñas con delicados diseños. Ahora harás tiempo y dinero. Déjame enseñarte cómo se utiliza. Placa de diseños. Esmalte especial Conad. Raspador. Sello. Protector transparente. Esmalte base. Soporte de placa. Aplica una capa base sobre las uñas usando esmalte normal. Cubre con esmalte especial Conad el diseño elegido de la placa. Utilizando el raspador a lo largo de la placa, retira el exceso de esmalte. Presiona el sello contra la placa para recoger el diseño. Si es necesario, retira con un bastoncillo de algodón cualquier parte no deseada del diseño. Estampa la imagen de la uña con un suave movimiento giratorio o simplemente presionando. Para una mayor duración, aplica una capa de protector transparente. Los esmaltes especiales de Conad tienen una mayor viscosidad y pigmentación que los esmaltes normales. No pintes tus uñas directamente con el esmalte especial Conad ya que no se secarán. El esmalte especial Conad debe ser aplicado únicamente en la placa de imágenes. Para mayor duración, aplica esmalte protector. Por una cantidad suficiente de protector en el inicio de la uña. Aplica el protector rápida y suavemente, solo una vez sobre el centro del diseño o divide en dos o tres partes, pero no pases dos veces por el mismo sitio. Pon tus manos en agua fría durante cinco segundos. Deja que se sequen. Aplica el esmalte protector. Aplica dos colores a las partes del diseño que elijas. Con el raspador, raspa a lo largo del diseño con cuidado de no mezclar los colores. Es posible usar tres o más colores. Estampa flores en color rosa varias veces. Sobre hojas de la placa, aplica el esmalte verde. A continuación, estampa hojas verdes repetidas veces. Deja preparada la uña aplicando el esmalte base o esmalte común. Uso de la placa de manicura francesa número 45. Elige un diseño de manicura francesa que sea mayor que la uña a la que lo vas a aplicar. Aplica una gota de esmalte transparente en el punto deseado de la uña. Moja la punta del patillo en el bote del esmalte transparente. Recoge el brillante con la punta del palillo. Aplícalo en el punto deseado de la uña. Aplica una capa de protector perlado o transparente una vez más para mayor fijación. Los diseños durarán mucho más tiempo si usas un esmalte protector transparente. Las imágenes se pueden estampar en diversos objetos, incluyendo teléfonos móviles y accesorios. Disfruta expresando tu creatividad con Conrad. Se pueden aplicar diferentes colores de base a la misma imagen. Los diseños se pueden estampar repetidamente, tantas veces como quieras. Estampa dos o más diseños a la vez con colores diferentes. Aplica esmalte protector perlado o transparente.